Muchas gracias a todas las instancias federales, estatales que acompañan este esfuerzo, a las brigadas Correcaminos, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría de Educación y este trabajo coordinado es el que ha hecho posible que México sea uno de los países donde se ha aplicado el mayor porcentaje de vacunas en el mundo. Ha sido un esfuerzo enorme del gobierno federal que encabeza el presidente el que dispongamos o se haya dispuesto ya en total de un poco más de 200 millones de dosis.